Si por ti perdí el sentido, si no sé ni lo que digo, no me lo tomes a mal. Y si quiero estar contigo, mi bien, no me lo tomes a mal. Si te cuenta algún amigo que parezco ya un mendigo que perdí la dignidad y que estoy como enyerbado, empeñado en recordarte nomás, no me lo tomes a mal. Te prometo que yo nunca diré que tú fuiste quien causó mi dolor y tu nombre con fervor callaré para que mi voz no manche tu honor. Si te cuenta algún amigo que parezco ya un mendigo que perdí la dignidad y que estoy como enyerbado, empeñado en recordarte nomás, no me lo tomes a mal. Con nuestra gratitud por la invitación de que fuimos objeto a este programa. Te prometo que yo nunca diré que tú fuiste quien causó mi dolor y tu nombre con fervor callaré para que mi voz no manche tu honor. Si te cuenta algún amigo que parezco ya un mendigo que perdí la dignidad y que estoy como enyerbado, empeñado en recordarte nomás, no me lo tomes a mal.